Llévatela Que olvidó todas las cosas que le di Llévatela Pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa Por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo que me está fingiendo No me está diciendo ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Seguir insistiendo sería mi maldad Llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido a su calor Me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronunciar de otro hombre Igual me paso contigo Por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres Música 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 Hace tiempo que me está fingiendo Música 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 Música